Ya veo. A lo mejor iríamos más rápido a la gente. Muy bien. ¿Dónde? Quiero debatir las dos principales cadenas privadas. Cuatro. Los dos miércoles de la campaña electoral. ¿Cómo? Cuatro bloques de temas distintos. Comenzaremos una intervención de cada uno y luego dos réplicas. Ponaremos ciencia de cada bloque y finalizaremos nosotros.